Eso puede haber pasado en términos que la leyenda del taxista habla de una mujer que fue asesinada, violada y asesinada en los alrededores del cementerio. Se dice que trabajaba en el instituto medio legal y que fue interceptada cuando iba a su trabajo. Eso es lo que hablan. Entonces, tiene que ver con el sector. Cuéntanos un poquito la historia para la gente que se está sumando a la cintura y a la leyenda del taxista. Por ejemplo, antes de ir a eso, generalmente cuando una muerte brusca, cuando uno dice, se escuchó el piano del fallecido pianista, se escuchó al profesor entrar a su sala de clases. O sea, tenemos una tendencia que la persona siga haciendo lo que habituaba. En el caso del cementerio, cuando hemos encontrado evidencia fuerte de un arma, porque hay que también confundir con el folclor, ¿cierto? Pero cuando hay fuerza, se trata siempre de personas que habituaban el cementerio. Como el caso que conté anteriormente de una exfuncionaria, entonces, exfuncionario o una persona que habituaba al cementerio. Que habituaban y que siguen yendo. Y que siguen haciendo lo que habituaba. El rondín, hay una historia de un rondín también. Es que, ¿sabe quién? Siguen apareciendo. Eso yo lo he visto, porque, bueno, yo conté una vez acá que se murió un amigo mío que era el conserje de la escuela de teatro. Ah, que tú adorabas, además. Que yo quería mucho y todo. Él tuvo el accidente en Loreto como dos cuadras después de ella vista. Una cuadra de la escuela de teatro. Y a las cuatro de la tarde, un montón de compañeros. N gente estaba estudiando, ensayando, como era súper habitual en la escuela de teatro. Y mucha gente vio a Jorjito, que llegó, entró, de hecho, con mi grupo de actuación, también entró el chiquillo. Y hoy día tengo algo que hacer. Por favor, dejen cerrado y dejen limpio. Fue a varias salas. O sea, estamos hablando, habrían visto a Jorjito, 35 personas hacer eso. Y Jorjito murió a las dos de la tarde y mis compañeros lo vieron a las cinco de la tarde. Y coincide con lo que dice Cristiano, que es una muerte brusca. ¡Brusca! En shock, en accidente. Y coincide con que esas personas siguen haciendo la acción, lo que dices tú, que han hecho permanentemente. Que han hecho habitualmente. Vamos a la leyenda del taxista para que nos puedas explicar. Claro, el taxista tiene algo de diferente. El taxista, bueno, primero hablan, es cierto, de que sería una mujer que habituaba en el sector, que trabajaba en el sector. Algunos apuntan que era una exfuncionaria, esto es un curso más antiguo, una exfuncionaria en el Instituto Médico Legal, que fue interceptada cuando iba a su trabajo y que fue violada y asesinada. Entonces, después comenzaron a haber relatos de taxistas. Hay muchos relatos de taxistas. Convengamos que seguramente hay muchos que tienen mucho de folclor también. Pero este relato toma cuerpo cuando empiezan a haber hombres principalmente. Hombres que quizás buscaban compañía o caer bien a alguna dama. Entonces, en este caso, el taxista aborda a una pasajera y establece un diálogo, que terminan compartiendo un café en un espacio que hay cerca allá. ¿Qué? Terminan compartiendo una velada en el fondo. ¿Ya? Al término de esta velada, entonces, la mujer le indica que la deje frente al Instituto Médico Legal. El hombre extrañado por la soledad del lugar le dice, pero ¿estás segura? Sí, aquí yo quedo bien. Cuando se baja y la besa para despedirse, nota que estaba muy helada. Entonces, en un acto común que uno haría... De caballero, de caballero. De galán, de ganadería, porque a lo mejor que había no dejado la chaqueta, porque a lo mejor no vuelve la chaqueta. Entonces, va y saca su chaqueta y la abriga. Entonces, y la mujer, muy cortesmente, le pide un papel, un lápiz, y le escribe los naranjos 12.45. Y le pide que vuelva al día siguiente, así devolverle su chaqueta, y también establecer, a lo mejor, una continuidad de la relación que se estaba estableciendo. Entonces, el taxista, el día siguiente, efectivamente, interesado quizás también, busca... La dirección. La dirección. Y empieza a preguntar, a preguntar un taxista que también, digámoslo, generalmente saben mucho de calles, pero no encuentra esta calle. Entonces, la busca, pregunta, por todos lados, en esos tiempos no existían los... Lo de Agüeis. Claro. Exactamente. Entonces, era preguntar. Preguntando si llega a China, dicen por ahí. Pero nadie le sabía decir la ubicación, hasta que una florista le indica que la única calle que ella conoce, que tiene ese nombre, está al interior del cementerio. Uy, se arreglaron los pelos. Se arreglaron los pelos. Entonces, el hombre, al igual que nosotros, y con mayor razón siendo el protagonista, quedó de una pieza. De un lado. Entonces, después de pensarlo detenidamente, quizás también por amor a su chaqueta, va al cementerio, dice, Valentoni, va al cementerio y le muestra el papel de un guardia y le consulta. Este le confirma que, efectivamente, aquí está la calle de los naranjos, que hoy en día se llama Dávila, pero antes eran los naranjos. Entonces, pero también le agrega que el número era imposible que fuera un domicilio. Que, si buscamos este número, nos vamos a encontrar que el número corresponde a una tumba. ¿La tumba era la 1246? A una tumba, claro, 45. Entonces, el hombre ahí la piensa, no, tres, cuatro veces, yo creo que 25 veces. Y ese chuta, pero no puede ser esto. O sea, esto tiene que aclararse. Así que se envalentona y agarra el papel y se interna al cementerio. Va a buscar el lugar. Hasta que, efectivamente, encuentra esta tumba con ese número. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que sobre la tumba estaba, efectivamente, su chaqueta. Oye, qué tremendo. Qué tremendo. ¿Qué hacía ahí con la chaqueta? O sea, ahí el hombre queda una pieza primero. Pero ese es un viejo mito. Yo lo he escuchado millones. Y a veces se cuento como que era un cuento de terror que yo escuchaba cuando chica. Lo que pasa es que siempre era un señor y llegaba a la casa y la casa no existía. O le habían dicho que la mujer había muerto hace un año. Efectivamente se confunde. Por eso digo que en el fondo, en el cementerio también se teje en un montón. Y eso a mí me alucina de los cementerios eso. Porque los cuidadores y todo se tejen en un montón. Exactamente. Mucho folclor. Sí, es muy bonito eso. Llegó un mensaje por un tuit. Dice, en el cementerio católico existen fantasmas que ayudan a los visitantes cuando están perdidos. Lo digo por experiencia propia en el cementerio. ¿Tú habías escuchado de eso? Quizás va a coincidir con la historia. Hay una señora, una cuidadora, una señora de edad. Ya. Y que lo voy a decir con mucha propiedad porque yo no voy a decir que es un fantasma. Yo voy a decir simplemente que la vimos. Porque para hablar de fantasmas hay que ser muy cuidadosos. Como tú bien dices, hay mucho folclor en esto. Y también mucha chantería, digámoslo. Pero por eso es que uno tiene que ser muy serio y investigar y descartar todo otro tipo de situaciones que se pueden confundir antes de hablar. Nosotros una vez, yo hice una asesoría para Atur de Díaz en el cementerio católico. Ya. Entonces fui con una colega, quien ahora es mi pareja, Mabel Eniváñez. Fui con una colega a hacer esta investigación, a buscar nombre, anotar historia para luego investigar. Y estábamos en eso cuando de pronto el católico es mucho más fácil perderse. Sí, es grande, en el cementerio católico. Mucho más fericueta. Sí, porque tiene un montón de pasillos y cosas así. Sí, y catacupas. Hoy en día están cerradas. Es precioso. Pero es precioso. Y estábamos de repente medio perdidos. Entonces, y de repente, mágicamente aparece una señora como de un metro cincuenta, canocita, con su cotona típica que usan para el trabajo habitual. Y bien viejita arrastrando una pieza. Entonces nosotros le preguntamos a ella por la salida. Entonces ella nos dice, siga en este pasillo, muchas gracias. Y después ella sigue caminando y dobla. Entonces nosotros inmediatamente dijimos, pero el pasillo está al fondo. Pero afuera hablemos con ella, porque ella nos va a contar, digámoslo, uno también busca acompañar los datos históricos de también historia de su flor, etc. Ella debe tener buenos datos. Entonces, la fuimos a seguir, ¿cachai? Entonces nos doblamos la esquina que nos dobló y nos daba. No estaba, no estaba. Había desaparecido. Te juro que nosotros caminamos varios pasos. No había ninguna posibilidad de que la abuelita a su paso que iba, al momento que nosotros tomamos la decisión de encontrarla, desapareciera porque tenía que haber caminado por lo menos unos 100 metros para haber recién doblado. ¿Y qué hicieron? O sea, a uno que le gusta el tema, a uno que ha... ¡Gracias! ¡Gracias!